¿Qué hora será? Serán las 7 Vamos a ver Ahí no tiene horno ¿No se lo tiene horno? No, no, no sale Muchos que comienzas allá Ahí está ya Hay que esperar un rato Oye, que me miras oye Estás muerto ya Jajajajaja Tiene cao papiero Si weón Que hueca Chiquito más Unosacochino Oye Fernanda, este Fernanda Oye Llámame Un cuacuá La traga más aparación Jajajaja Acá está ¿La ves? Le da la Al Red Bull Al Red Bull Carajo Jajajajaja La que se está sudando Para eso por lo menos Se gasta en la riga De 500 metros El kilómetro cabe De razon dice ¿Quién mierda me manda a venir? Jajajaja No, pero fue una cosa tonta No, pero fue una cosa tonta Jajajajaja ¿Dónde acampamos, ah? ¿Quiere? 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 No, pero no Habla, eh? Ya, pero ¿Quiere? No, pero no No, pero no Si yo te dije, si no perdíamos el tiempo Oye, vamos a sacarle la tía Vamos a darle vuelta A ver donde para... Eschame eso, eh jajaja ¿está filmando? cambia la idea también a... a Jonathan, porque no llores ah? agarrate la firma son 7 y media de la mañana cuando en teoría como si quise debemos estar haciendo 5 y media pero esta basura jaja jaja ¿me han peinado? no, ya vamos a ver que te quede gracia que estamos ahí ya, ya cálzate que tienes que... que... que guardar la... guiao guiao, viento el pampino azota, live music como? no hay para nadie pa no hay para nadie pa deja ya caer tu, 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 ya un sol a la pata cuando sienta el boom de este perreo intenso tumbame el guillo y calma que estas en falda y se te ve todo claqueaste mi combo cuando sienta el boom de este perreo intenso tumbame el guillo y calma que estas en falda y se te ve todo claqueaste mi combo seguido cuando sienta el boom de este perreo intenso tumbame el guillo y calma que estas en falda y se te ve todo claqueaste mi combo te lio cuando sienta el boom de este perreo intenso tumbame el guillo y calma que estas en falda y se te ve todo claqueaste mi combo te lio en la sombra que a toa yo me la llevo pa' un vino al fin dueño de este juego matando la liola con el mas nuevo suelta suelta sin miedo me dicen que usted no rompe un plato pero en tu cara se ve lo que anda buscando mmmm después de par de palo un caco un sato deja la caer solo la va a caer cuando sienta el boom de este perreo intenso tumbame el guillo y calma que estas en falda y se te ve todo claqueaste mi combo te lio cuando sienta el boom de este perreo intenso tumbame el guillo y calma que estas en falda y se te ve todo claqueaste mi combo se lio el bambino con el mas suelto y ahora no va a ir que recoger la cámara que estas me la llevo que tu de que te diga cuando sienta el boom de este perreo intenso tumbame el guillo y calma que estas en falda y se te ve todo claqueaste mi combo te lio la Mi combo te ligó, mi combo te ligó, mi combo te ligó, Shows and Feud. La parte. Boy Wanda. Aquí está el padre. Ay. Excel. DJ Gang. Dexter Mr. Green. Ladies, bienvenidas al hogar del castigo. Welcome to the remix. Los indestructibles. Alcanza de la gesto. Jowell y Randy. Daddy. A ella le gusta el agresivo, que la caliente con demor, tú sabes que no me quitó, dale más látigo. A ella le gusta el agresivo, que la caliente con demor, tú sabes que no me quitó, dale más látigo. Yo tengo una gata que le gusta bien duro y siempre me pide, pues de patrón. Yo no sé, pero a ella le encanta y siempre me pide, pues de patrón. Me meto por debajo de la manta y siempre me pide, pues de patrón. Y yo tengo una gata que le gusta sensual, maravillosamente rock a lo alejado, agresivo, bien fuera de lo natural, no me vengas a decir que a ti no te gusta penear, y solido, con una mano por atrás, la chica que lo pide, agresivo, se le da.